Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean ustedes a este programa Vida y Salud de Incomodidad. Cortesía de la Fundación Dr. Ramón Tallá y Somos Community Care. Esta semana tendremos de invitada a la Dra. Janet Rosario, ginecólogo obstetra, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas relacionados a la salud de la mujer. Volvemos en breve. Soy migrante, soy nieto de migrantes, mi esposa y mis hijos son migrantes. Dejar su tierra natal en busca de un mejor futuro es una decisión difícil que cada año toman millones de familias en todo el mundo. Si algo nos caracteriza a los seres humanos a lo largo de miles de años de historia, son los constantes movimientos migratorios. Siendo viceministro de Salud Pública, el presidente me encargó establecer vínculos con la Iglesia Católica de Nueva York para impulsar proyectos que permitieran mejorar la adquisición de medicamentos y la administración de nuestros hospitales. Tiempo después, el Cardenal O'Connor y mi amigo Mario Paredes me ofrecieron la oportunidad de ir a los Estados Unidos a especializarme y trabajar allí como médico sirviendo a los programas sociales de la Iglesia de Nueva York, donde hay una gran cantidad de dominicanos y cuyo nivel de pobreza y marginilidad era motivo de gran inquietud y preocupación. Se dio así una oportunidad que no esperaba y que jamás pude prever. Y así son los caminos que Dios nos tiene reservados. Se abren puertas que ni siquiera tocamos y ya depende de nosotros cruzarlas. El primero de enero de 1991 viajé junto a mi esposa Inés y mis hijos a la ciudad de Nueva York. Dejamos atrás nuestras raíces, nuestros lazos familiares, nuestra patria con su eterno verano caribeño y llegamos a una ciudad que nos recibió con una gran tormenta de nieve. Dice el refrán que después de la tormenta viene la calma. Y así pensé, con esta bienvenida luego todo será mucho más fácil. La verdad es que no. Aun con todo el apoyo que recibimos, pasamos mil vicisitudes. Yo no sabía inglés, debí volver a la universidad, no tenía muchos ahorros o recursos, una hija recién nacida de apenas unos meses y el varón de un año y dos meses. Mi esposa y yo éramos jóvenes y estábamos dispuestos a vivir esta aventura. Durante mi experiencia de desarrollo en los Estados Unidos, hasta limpié pisos junto a otros médicos para complementar nuestro sustento económico. En el Hospital St. Clair viví una experiencia que transformó mi vida para siempre y que sin saberlo, en ese entonces, casi 30 años después, me serviría para enfrentar la pandemia del COVID-19. A comienzos de los años 90, el Hospital St. Clair, dirigido por la Iglesia Católica de Nueva York, era el único hospital de la ciudad que atendía a los pacientes con SIDA. Ahí estaba trabajando yo. En el Hospital St. Clair, el 90% de los pacientes eran enfermos de SIDA. La mayoría de los médicos que trabajaban con estos pacientes eran médicos inmigrantes, pues muchos profesionales anglosajones se resistían a trabajar en ese hospital por la característica de la enfermedad. Fue una época muy dura. Veías morir entre 10 y 15 pacientes cada día. No importa lo que te esforzaras. Era muy triste ver morir a tantos chicos jóvenes, muchos de ellos del mundo del arte, y nosotros sin poder hacer nada para salvarlos. El riesgo de contraer VIH era muy grande para nosotros. Tienen que entender que, en esa época, un médico que se pinchara con una aguja sufría un martirio en tratamiento por varios meses al que tenía que someterse, para que al cabo del tiempo le notificaran si había contraído o no el virus. Pero lo hacíamos porque era nuestro deber, nuestra vocación. Y desde mi punto de vista católico, yo lo veía como una manera de entregarme a los más débiles. Solo después de 1996, cuando se aprobó un presupuesto especial y aparecieron todos los recursos económicos, los demás hospitales recibieron con gusto a los pacientes con SIDA. Pero en aquel momento, solo la Iglesia Católica y el Cardenal asumieron sin dudar esta responsabilidad. La experiencia de luchar como médico en la primera línea de batalla contra la epidemia de VIH-SIDA fortaleció mi vocación, pero fortaleció aún más mi fe. Cuando de niño sentí en mi corazón el llamado a ser médico, tuve que abandonar otro sueño, ser pelotero. Sin embargo, todo regresa en la vida y el destino me ha acercado una y otra vez al mundo del deporte. En 1998, por encargo del Cardenal O'Connor, establecí contacto con mi paisano, el coroner dominicano Sammy Sosa, para que visitara nuestras comunidades latinas y transmitiera un mensaje de esperanza, resiliencia y liderazgo, valores muy importantes para todos los inmigrantes. Fue una verdadera fiesta que nos dejó a todos con el ánimo a tope y que, sin saberlo, abrió otra puerta para una misión mucho más delicada. A los pocos días, el Cardenal me pidió que viajara a Cuba para un servicio humanitario, facilitar el anhelado reencuentro del pitcher cubano Orlando, el Duque Hernández, con su familia, para el último juego de la temporada de ese entonces. El Duque había desertado de su país un año antes, en 1997, y el régimen de Fidel Castro lo tildaba de traidor. Tenía prohibido regresar a Cuba y ellos no tenían permiso para salir de la isla. Viajé a La Habana con Mario Paredes para reunirnos con Fidel Castro y entregarle en mano una carta personal del Cardenal solicitando el permiso de viaje para su madre, sus hijos y su exesposa. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace un médico yendo a hacer una gestión diplomática de tan alto nivel? Hay que recordar que durante años la única diplomacia efectiva con el gobierno de Fidel Castro fuera de la Iglesia Católica. Solo la Iglesia pudo conseguir que Castro liberara a los rehenes políticos o que asediera a dar visados de salida por razones humanitarias. Pasaron mil cosas en el viaje, pero en resumen, fue una verdadera odisea. Cuando nos reunimos con Fidel Castro nos dijo, ¿pero por qué no dicen el último juego si está en el séptimo inning y los Yankees van ganando 4 a 0 en San Diego? ¿Cómo es posible? Tenía un pequeño radito y estaba oyendo el juego en su despacho. Mario Paredes, que es muy rápido, enseguida le dijo, bueno, es para el desfile, señor presidente, para el desfile. Pues ese era el último juego si ganaba a los Yankees. Castro comentó, y pensar que la basura que no puede ya ni jugar aquí es el mejor piche de las grandes ligas allá. Finalmente accedió y dio la aprobación. Fuimos hasta la casa donde vivían la madre del duque, su exesposa y sus tres hijas, en el traspatio de un traspatio, en una zona muy pobre. Cuando les dimos la noticia, no podían creerlo, no paraban de llorar de la felicidad. Al verlas, yo no dejaba de pensar en mi propia familia, en mi madre, en mi esposa y mis hijos. No dejaba de verme reflejado como en un espejo. Al igual que ellas, yo también soy migrante. No dejaba de maravillarme que Dios, el médico de las almas, nos haya llevado a Mario y a mí hasta allá para ser su instrumento y llevar salud y salvación a sus hijas. Una vez, me postulé como candidato a presidente del personal médico de un hospital. La noche antes de las elecciones, un médico cirujano anglosajón, que era el jefe de las elecciones, se retiró para correr contra mí. Y se dirigió esa noche a los médicos que habíamos ido y dijo que cómo era posible que cogieran a un médico extranjero que ni siquiera hablaba bien el inglés, que no conocía bien los reglamentos del país, que apenas tenía un par de años de graduado. Él habló primero y dijo todo eso. De hecho, dijo que yo no sabía hablar inglés. Todavía no lo hago bien. Después, me paré yo y dije, pensándolo bien, él tiene razón. Fue muy difícil primero para mi madre conseguir proteínas y leche para que yo pudiera estar sano y mi cerebro se desarrollara normalmente. Después, fue muy difícil para mi tío conseguir que yo ingresara en el colegio de Lasalle para que pudiera tener una formación cristiana en mi educación hasta bachilleros. Encima de eso, fue muy difícil tener que ir a la capital a estudiar donde yo no conocía a nadie y tener que trabajar en los campos de azúcar para ganarme un dinero pagando a los jornaleros haitianos en ese entonces. Y en ese entonces, sin saber inglés, estudiando con vela para presentar un examen en inglés de medicina. Y es cierto, todavía ni siquiera hablo bien en inglés. Encima de todo eso, lograr venir a este país y pasar todos los exámenes exigidos y hacer mi especialista, médico internista, para estar aquí enfrente de ustedes hoy. Creo que el doctor tiene razón. Definitivamente. Ahora bien, les voy a decir algo. Las cosas que yo he pasado y los obstáculos que yo he vencido para llegar y estar aquí enfrente de ustedes son mucho mayores que lo que él ha tenido. Y les aseguro que cualquier problema que tengamos aquí, de cualquier índole, yo encontraré la manera de resolverlo porque me he enfrentado a muchos problemas en mi vida. La de él ha sido fácil. La mía no. Esa misma noche, señores, obtuve el 90% de los votos de mis colegas. Nunca tengan miedo de luchar por sus sueños. Así parezcan una locura y nunca se sientan inferiores si alguien los hace sentir como ciudadanos de segunda. No nieguen sus raíces, porque ese es su verdadero tesoro. Ser migrante no es fácil. Dejarlo todo y empezar de cero es muy duro. Pero el esfuerzo, la honradez y la capacidad de superar obstáculos fortalecen el carácter y nos ayudan a alcanzar nuestros sueños. Gracias por ver el video. Estamos de regreso con la doctora Janet Rosario, ginecóloga obstetra, con quien esta semana tenemos el compromiso de llevar informaciones y despejar dudas, cambiar los mitos por realidades. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias, doctor. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. En nombre de Angie Esteves, quien por razones de fuerza mayor no está con nosotros físicamente, pero sí espiritualmente, y a quien le mandamos un saludo muy afectuoso. Pues la recibimos aquí. Muchas gracias otra vez. La primera parte del programa, que es básicamente, es como una pequeña biografía, pero diferente a las biografías convencionales, porque vamos a averiguar un poquito de Janet Rosario, la persona. Entonces, yo vi que su nombre es Janet con Y. Así es, Y y T al final. Y que no tiene otro nombre adicional. No tengo otro segundo nombre. En un país donde usualmente la gente tiene dos y tres nombres adicionales, ¿verdad? Así es. Y Rosario, y es de la Romana. Y su apellido materno. Rosario Cabrera. Cabrera es materno. Rosario paterno. Y el Cabrera es también de la Romana. Del este. Del Ceibo. Específicamente mi mamá es del Ceibo. De un campo del Ceibo. Tiene genes que son eminentemente de la zona este. La Romana y el Ceibo. Así es. Y me decía la doctora en el preámbulo de la entrevista que tiene, que usted tiene un apodo. Sí. ¿Cuál es su apodo? Melisa. Ese es mi nombre familiar e íntimo, como uno dice, de los más cercanos. Eso es interesante. Lo que he hecho es, con ese nombre fue que según mi mamá, me mandó a declarar con él. No sé dónde fue que mi papá encontró a Janet. Y fui declarada con Janet en vez de Melisa. Y el Janet se la pusieron con Y. Y con Y. Con Y y T al final. Así es. Porque hay Janet con J. Y doble N. Así es. Y hay Janet con J-E-A. J-E-A, doble N y doble T también. Muy bien. Y usted nació también en la Romana. Sí, yo nací en la Romana. Nacida y criada en la Romana. Ok. ¿Y estudió allá? Estudié en San Pedro de Macorís, en la Universidad Central del Este. Estudié en Medicina. Muy bien. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro hermanos. Yo soy la tercera. ¿La tercera? Así es. Y la única hembra. Ok. ¿Y médico en la familia? Bueno, somos tres. Somos tres. Conmigo, junto conmigo concluyó una prima y ahora esta información es de especialidad, otra prima. Ok. Y el historial de por qué hacer medicina, ¿de dónde viene? ¿Cómo nace eso? Yo recuerdo que cuando yo iba con mi mamá a las citas de pediatría, casi siempre los ginecólogos y los pediatras están juntos. Yo veía el ajetreo, como uno dice, del ginecólogo corriendo a desembarar. Yo siempre he sido muy maternal, entiendo también que por ahí inició mi especialidad. Me gusta mucho ser solidaria, conversar con las personas, buscar la manera de ayudar y todo eso. Entiendo que por ahí nació todo. Muy bien. Y cuando tú entras a la universidad, ¿hay alguna anécdota o alguna experiencia en esos años de estudiar medicina ahí en la UCI? Bueno, hay muchas. ¿Tú viajabas de Romana? De Romana a San Pedro. Hay muchas. El movernos en la universidad en San Pedro, porque no tenía vehículo privado, teníamos que coger las guaguitas, que cuando estábamos contra el tiempo de una materia a otra y teníamos un examen en el hospital o un examen práctico en el oncológico, había que montarse y tomar, había que llegar. Como fuera, había que llegar. Había que buscársela. Había que buscársela, exactamente. Estuviera lloviendo, como sea, había que buscársela. Fue un proceso cargado, pero ha valido la pena. ¿Algún profesor o profesora que te haya marcado? Marcado. ¿Que tú recuerdes? No que yo recuerde. ¿O alguna anécdota que te haya pasado dentro de la universidad con tu grupo de compañeros? Bueno, con un maestro, con un maestro, no recuerdo, eso fue un laboratorio, ahora mismo no recuerdo de cuál materia. Yo venía del oncológico, corriendo llegaba y tenía un examen. Y digo yo cuando entro al salón, dígame que esa señora no ha llegado, dígame que esa señora no ha llegado. Y la profesora era un poco expresiva, ella. Se estaba esperando. Sí, esa ya está aquí. Usted supo, ¿verdad? No, no. Frita yo ahí mismo. Pero gracias a Dios pudimos atravesar eso. Sí, muy bien. Y las personas que no conocen a la doctora Yané Rosario, cuando usted tiene situaciones de estrés, hemos tenido aquí invitados e invitadas que tocan un instrumento musical, hemos tenido gente que le gusta la natación, hay gente que hace kickboxing. En el caso suyo, ¿cómo te rompe el estrés? A mí me gusta mucho la cocina. A mí me gusta mucho inventar, elaborar. El yo cocinarle a mi familia, eso me relaja y me hace sentir muy bien, porque veo el arte de cocinar, como le llamo yo, como una muestra de demostrar afecto. Entonces me gusta mucho la cocina y de hecho quiero incursionar un poquito más. ¿Y algún área dentro de la cocina? ¿La parte italiana, la parte francesa, la parte dominicana? La parte italiana, la parte italiana. Y criollo, me gusta mucho el pastelón de plátano maduro. Me va muy bien ahí, sí, sí, con queso, sí, mucho queso sobre todo, con mucho queso sobre todo. Y entonces, además de la cocina, ¿algún tipo de...? Me gusta mucho el mal, me gusta mucho el mal. No tanto entrar al agua, pero sí la naturaleza, la brisa, me encanta eso. Y en términos de, por ejemplo, música, ¿qué música le gusta? ¿Usted baila? Sí, si usted supiera. Me gusta bailar, de hecho, pero yo tengo un problema, que me gusta bailar con uno que no tenga pie izquierdo para que me pueda ayudar, pero sí, me gusta el baile. Y mi música preferida, yo soy mucho de la línea de Franco De Vita, de Pablo Milanés, me encanta. Y en términos de lectura, ¿algún tipo de lectura que le atrae? Mi lectura, me gustan mucho los libros de superación personal, mucho. Más que literatura convencional es la palabra, exactamente. Y en términos, por ejemplo, de la decisión de hacer dentro de la ginecología y obstetricia, ¿tú hiciste el entrenamiento en San Pedro? La especialidad, la especialidad de usted, la hice aquí en Santo Domingo. Aquí, en el Centro Médico Uzi. En el Centro Médico Uzi, así es, ahí me formé como ginecóloga. Entonces, es importante como programa de educación, separar la parte de la obstetricia de la ginecología, para que nuestros televidentes en sus casas entiendan, en el día a día de un ginecólogo obstetra, ¿qué cosas pueden ver? De todo un poquito. Uno trata de que esas tantas cosas que uno ve, no llevarla consigo a su casa, a su familia. A veces es difícil, más cuando uno hace mucha empatía con el paciente, que los casos que le tocan, uno lo hace muy de uno. Sí. Pero se ven muchos, muchos casos, desde tocar desembarazar a un adolescente de 14 años, a una madre de una edad importante, ya sobre los 38, 40 años, con varias pérdidas, y que por la razón que haya sido, ese embarazo que tenga actualmente, lo pierda. O sea, son muchos choques, son muchas emociones que realmente que uno vive. ¿Acude la mujer dominicana a la consulta del ginecólogo de manera preventiva a tiempo, o la mujer dominicana es dejada en ese sentido? Aparecen casos de dejadez, pero las mujeres se cuidan. Uno quisiera que fuera un poquito más, y de hecho uno se sorprende cuando, ejemplo, una mujer de 30 y tantos años, le diga a usted que nunca se ha realizado un papá Nicolau, en estos tiempos donde hay tantos medios de información para usted saber las consecuencias de no realizarse un papá Nicolau. Entonces, son casos aislados, pero aparecen, se presentan. Otra cosa que me interesaría preguntarle, es el asunto de si, si las madres llevan a las niñas antes de que se formen, o hay casos todavía en el cual las niñas se forman y ven su menstruación sin ningún tipo de advertencia previa. Son muy pocos los casos que se presentan de llevar a las niñas al ginecólogo. De hecho, cuando uno ve a una madre y una adolescente que aún no ha tenido su primera menarquia, uno se sorprende porque por lo general, de hecho uno se sorprende también cuando usted ve a una chica o una adolescente tardía, tardía, dígase algunos 19 años, 21 años, yendo al ginecólogo porque ella quiere orientarse para saber cómo cuidarse antes de iniciar su primera relación sexual. Sí, yo creo que eso es un deber que tenemos los programas como MidiSalud y Comunidad, y este canal compromisario con la salud del pueblo dominicano de orientación. Y yo creo que ese mensaje de que hay que educar es fundamental. Hay que educar y hay que conversar porque a veces por los tantos trabajos que uno tiene, de que tengo que moverme para allí o para acá, debo incluirme porque en algún momento tal vez lo he hecho, uno no se detiene a concientizar y la consulta es eso, concientizar, hablar con el paciente, que aunque no haga todo lo que usted le está diciendo, pero que por lo menos un 5% sí se lleve con él, y algo estamos ganando, algo estamos logrando. ¿Qué porcentaje de las adolescentes que a usted le llega, vienen por la madre o el padre o vienen por motos propios? Si fuéramos a hacer un análisis, ¿es eso frecuente? ¿Es una rareza que se aparezca a una joven a revisarse? A un adolescente, no, son muy pocos los casos. No hay cultura en ese sentido. Exactamente, no las hay, porque es que también hay muchos mitos en las chicas de que no le puedo decir a mi mamá, o si voy mi mamá tal vez piense que ya yo me he iniciado, o sea, está la falta de confianza y la falta de comunicación entre el tutor o el padre de esa adolescente, de esa chica. Usted que ya tiene un tiempo, ¿la iniciación en nuestro medio ha bajado la edad, ha subido la edad, por dónde andamos? ¿La edad para? O sea, la edad de comenzar la relación. De la inicio, uff, cada vez más temprano. Y cada vez más desorientada. Y por ende, cada vez más desorientada, más embarazos no deseados y más muertes también, muertes maternas, ¿por qué? Porque un adolescente no está preparado para llevar un embarazo todavía. Entonces, no se orientan de cómo deben cuidarse. Lo ideal sería que no se inicien tan temprano, por las múltiples complicaciones y consecuencias que conlleva esto. Pero imagínese que usted escuche de un adolescente de 16 años, de 21 o 22, que su método de planificación sea la pastilla de emergencia o la pastilla del día después, como comúnmente se le conoce. O sea, eso es grave. Ni siquiera saben cuando están en sus días fértiles, cuando están ovulando, que es una forma también de planificarse y de evitar el embarazo. Y es una manera adicional de reiterar que nosotros necesitamos educar. Y educar primero desde la casa. Exacto, sobre todo. Y segundo, complementar esa educación casera con el colegio, con la primaria, con la secundaria. Exacto. Vamos a un pequeño espacio comercial y regresamos en Brela. Bien. Estamos de regreso con la doctora Yaneth Rosario, ginecóloga obstetra del Centro Médico UCE y de la Romana. La doctora, estábamos conversando con ella en la primera parte sobre su parte biográfica, la historia, dónde nació, dónde se crió, dónde estudió y qué cosas hace para manejarse en situaciones de estrés. En esta segunda parte, a nosotros nos gustaría seguir insistiendo con el aspecto de la promoción de la salud y la prevención. ¿Qué es mejor que una mujer para decirle a las mujeres que ya una adolescente, antes de que llegue su primera menstruación, debe ir conociendo y qué debe hacer la mujer para mantener una buena salud sexual y reproductiva y poder llegar al final de su vida con la menor cantidad posible de dolamas? De dolamas. Empezando con la más pequeña, saber los cambios que van a haber en su cuerpo internamente y físicamente, el crecimiento de las mamas, el vello público, el estado de ánimo por el tema de las hormonas, cuando ya llega su primera menarquia, que en muchos casos no se mantiene de manera periódica todos los meses, sino que es normal que la puedan ver, la vi en este mes, duro cuatro meses y no la veo, eso puede durar hasta dos años ese proceso. En cuanto ya a la mujer, en cuanto a su salud reproductiva y sexual, saber que desde que se inicia una vida sexual, las mujeres están en riesgo de tomar cualquier enfermedad de transmisión sexual, del tipo que sea, desde un HPV o el virus de papiloma humano hasta VIH. Y esas enfermedades, por ende, van a traer complicaciones internas y también emocionales, porque el virus de papiloma humano, para poner un ejemplo, de 100 mujeres, 80 tienen el virus y muchas no lo saben, eso les afecta porque tengo el virus, cuidado si voy a tener cáncer o cuidado si realmente tengo cáncer, las enfermedades pélvicas por el mismo tema de la enfermedad de transmisión sexual, a través de la clamidia, el herpes también, que son muy frecuentes dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Yo soy lo que dice que si los microorganismos que se transmiten por vía sexual, se pudieran identificar antes de la relación, la gente se cuidaría más. Exactamente. Pero tienen el término microorganismo, o sea, son organismos que no se ven a la visión. Así es. Entonces, como usted señala, son factores de riesgo para enfermedades benignas, como usted acaba de decir, la enfermedad pélvica inflamatoria que pudiera traer después la obstrucción de las trompas y que hagan embarazo ectópico o que sean infértiles. Dolores pélvico crónico. Dolor pélvico crónico, una causa frecuente de consulta. Y el elemento que todo el mundo le saca aquí sonda y le da preocupación, que es el cáncer. Y que hay una asociación, como usted acaba de decir, entre un microorganismo, el virus del papiloma humano y el cáncer del cuello. Otra cosa importante, doctora, el asunto de las vacunas. ¿Ayudan las vacunas en la prevención del cáncer del cuello uterino? Sí, sí, sí. ¿Hay evidencia de eso? Así es. Ayudan y ayudan mucho porque dentro de esas vacunas están virus que protegen para las más frecuentes, los virus más frecuentes de bajo riesgo y los más frecuentes de alto riesgo. Dentro de ellos están el 16 y el 18, que son lo que pueden llevar a la paciente a un cáncer de cervi. O sea, la paciente está cubierta para esos dos principales. No es que no vaya a tener el virus. Y si lo tiene, no va a ser tan agresivo. O sea, si hace un cáncer de cervi no va a ser tan agresivo porque para lo más agresivo ya esa paciente está cubierta con la vacuna. Es importante también saber que el hecho de tener la vacuna no significa que no van a tener el virus papiloma humano porque ella cubre solamente una parte de los más frecuentes y de los más agresivos. En términos de orientación, esa prueba que la gente maneja el término, el papanicolado, por el autor de ese estudio del examen de las células de la zona del cuello uterino, el exocérvix y el endocérvix, ¿cómo se hace? ¿Eso duele? ¿Se hace en qué periodo del mes? Es una prueba que nos permite detectar a tiempo las alteraciones de las células del cuello de la matriz o el cuello uterino, como generalmente se conoce. No debe de doler, como uno le explica a las pacientes, molesta porque obviamente esto no va allí, pero dura muy poquito. Yo le digo a las pacientes por suerte, dura poco tiempo y no duele. Y esto no se hace todos los días ni todos los meses, pero es el principal para detectar el cáncer de cervix, papanicolado. O citología líquida también, como se le conoce. Yo vi en su hoja de vida que usted ha hecho entrenamiento en colposcopía. Así es. Vamos a traducirle a la población, ¿qué estudios es? La colposcopía es el estudio que realizamos cuando recibimos un papanicolado alterado. Alterado significa que venga con resultados, que esa muestra que se tomaron en ese cuello está alterada ya sea por un NIT1, una lesión intrapitelial grado 1, 2, 3 o un ASCUS. Es cuando las células, el patólogo no logra dar un diagnóstico definitivo. Sabe que la célula está anormal o irregular, pero no la puede etiquetar en ninguno de los rangos. Vamos a decir que está sospechoso. Exactamente, exactamente. Entonces realizamos la colposcopía, donde extraemos muestra del exocervi, de la parte externa del cuello de la matriz, y de endocervi, que es la parte interna. Muy bien. Los trastornos de la menstruación, yo me imagino que sigue siendo una consulta obligada, ¿verdad? Así es. Y hay una preocupación, usted lo comenzó a decir, con esa joven que se inicia en su menarquía, en su primera menstruación, y que se hace inestable por los primeros años de vida. Pero además de los problemas de sangrado, también existen algunos diagnósticos que a la población le caen y le llegan. Como por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. Así es. Y que entonces la gente comienza a buscar a Papá Google y a interpretar lo que él dice. Así es. Y entonces se hace un juicio, a veces inapropiado. Así siempre. Entonces, si tenemos a alguien detrás del televisor, con el diagnóstico de ovario poliquístico, ¿cómo podemos nosotros orientarlo y decirle de qué se trata, si eso tiene alguna repercusión en términos de la fertilidad, o en términos de la fisonomía de la persona? El síndrome de ovario poliquístico es una condición metabólica y endocrinológica. Endocrinológica porque intervienen las hormonas, y metabólica porque hay un trastorno en el sistema endocrinológico insulino dependiente. Hay una resistencia a la insulina. Por eso es que muchas pacientes presentan, hay una triada específica para él, que es la acantosis níquica, que es cuando las pacientes presentan a nivel del cuello. Una mancha negruzca. Una mancha negruzca, exactamente. A ver, irsultismo, ve yo aquí a nivel del mentón y en algunos casos a nivel del tórax anterior. A menorrea, de los principales cientos, no ve menstruación, exactamente. A menorrea y por ende también anovulación, es decir, la paciente no ovula. Como es una condición metabólica, cuando la paciente modifica su alimentación, es decir, elimina los carbohidratos refinados, sobre todo los azúcares, la comida chatarra, las bebidas de botella, y empieza a ejercitarse, toda esa alteración que hay en todo su sistema, comienzan a revertirse, es decir, comienzan a eliminarse. O sea, que es un desequilibrio de tipo hormonal, hormonal, metabólico. Que lleva a impactar a una estructura importante como son los ovarios. Así es. Y por ende la fertilidad. Se puede controlar. Y mucho. Wow. En su totalidad. Que no siempre con anticonceptivo, porque aunque las literaturas lo especifican como uno de los tratamientos para el síndrome de ovario poliquístico, el cambio de alimentación, modificar el estilo de vida, el bajar de peso, eliminar todo lo que haga daño, todo lo que no sea saludable, en dos o tres meses repetimos esa sonografía, ahí la paciente comienza a menstruar. Porque está en amenorrea. Usted utiliza la sonografía como buque insignia para monitoreo, además de la hormona. Exactamente, exactamente. Excelente. Para contar la cantidad de quíster que tiene ese, de folículos que tiene ese ovario. Muy bien. Así es. Yo creo que usted ha traído aquí al tapete algo que es muy probable que alguien en su casa esté reflexionando y ya ustedes ven que ese manejo sale barato y de manera efectiva. Y además no solamente... A muchos no les gustan porque es que bueno, es que bueno a nivel del paladar exactamente, en el paladar es muy bueno. Pero ya luego de ahí eso pasa y viene entonces toda la consecuencia de que entra el tema de la obesidad, del insultismo, a nivel del mentón, no veo menstruación. Evitando al mismo tiempo, no solamente el control endocrinológico de esa condición, sino que usted está evitando una diabetes. Exacto. Evitando que esa joven se haga hipertensa. Así es. Y que su calidad de vida y su cantidad de años por vivir se reduzca. Sean de calidad. En términos de problemas menstruales ya de la mujer adulta joven, ¿cuáles serían, por ejemplo, las causas principales de que una mujer de 25, 30, 35 años vea sus reglas dos veces en un mes? O vea una regla que le duraba cinco días y ahora le está durando siete días. O sea, ¿los trastornos de menstruación es abundante? Los trastornos hormonales, casi siempre. Ya sea por un hipo, un hipertiroidismo o por una hiperprolactinemia también que lleva a la paciente a amenorrea o a sangrados abundantes, hipermenorrea. El mismo síndrome de ovario poliquístico también está dentro. Ahora que usted habla de eso, vamos a hacerle esa traducción. Habló de hiperprolactinemia. Esa joven que en su examen de mama aprende que debe exprimirse el pezón y de repente se da cuenta que sale como si fuera leche, como si fuera leche materna, pero ella no está embarazada. ¿Qué puede traducir eso? Esa galactorrea o salida de leche. Es seguro que esa prolactina va a estar sumamente alta. Como la paciente, aparte de la salida de la leche, lo va a reflejar en que no veo menstruación, en que el cambio de ánimo también. No veo menstruación, no me baja, siento el dolorcito de que va a llegar, pero no llega. Cuando mandamos a hacer el perfil hormonal, ahí tenemos la hiperprolactinemia que probablemente sea la causa que la esté llevando a ese cuadro. La gente también en su casa tiene que estar teniendo a alguien que ve la regla varias veces en un mes y que le han detectado un fibroma. ¿Qué es eso? El fibroma o leihomiomas o miomas uterinos. Son los tumores más frecuentes, benignos, escuchen bien, benignos, en la mujer, sobre todo en edad fértil, porque ellos son dependientes de hormonas. Es decir, que una mujer que ya no vea menstruación, es poco probable, no que no lo vea, porque medicina de oído no son cuatro, pero es poco probable que tenga miomas y de tenerlo no van a seguir creciendo, porque como ya está en menopausia y ellos dependiendo de las hormonas no crecen, pero son de los tumores o las masas más frecuentes que tenemos en consulta, en mujeres en edad fértil sobre todo. ¿Y puede un mioma interferir con que esa paciente no se embarace? Claro que sí, dependiendo de la ubicación que tengan esos miomas, si son varios, si deforma lo que es la anatomía natural de ese útero, si son de grandes elementos y obstruyen lo que es la trompa o parte de las trompas o a nivel del cervix también, que hay algunos que crecen en ese nivel, pueden interferir en lo que es la fertilidad de esa mujer. Muy bien, pues vamos por el segundo segmento y vamos a pedir la anuencia de nuestro televidente y regresamos en breve. Gracias. 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 Gracias.